Muy bien, ahora sí, estamos de retorno en vivo y en directo con nuestra secuencia de belleza, Amaranto como siempre, perfecto, dándote la bienvenida Amaranto, ¿cómo estás? Hola Tatiana, bienvenido a De Casa, una vez más. Llegando acá pues, como siempre ya un poco avanzado el trabajo, acá nuestra amiga Daisy realmente es hoy día la oportunidad que nos hace de modelo y hemos avanzado ya en un 60% con un peinado de gala realmente, donde verás, su cabello de ella es muy largo y hemos hecho ya un avance de una trenza de la nuca baja hasta el punto de equilibrio que lo estamos recogiendo para obviar todo el cabello que ella tiene. Entonces hemos reducido ya el tamaño y ahora vamos a trabajar los rizos. Espectacular entonces, y es que se trata de un peinado y maquillaje de gala Amaranto. Nosotras las chicas siempre nos preocupamos por lucir muy regias en algún compromiso de noche y sobre todo llegar muy elegantes. Para eso estamos también dándole la bienvenida a Leila, que es la encargada de transmitirnos y por supuesto explicarnos paso a paso el maquillaje que tenemos ya en video y que a estas horas de la mañana lo vamos a lanzar para ustedes. Sí Tatiana, acá como siempre traiendo novedades martes y jueves con Amaranto y hoy día tenemos un maquillaje de gala. Muy bien, entonces vamos a ver el video. Ahí estamos con nuestra modelo Daisy. Ahí vamos a nuestra modelo que hoy día nos acompaña, Daisy. Un rostro totalmente limpio, natural. Natural. Como ahí una limpieza de cutis para tener un buen maquillaje, ¿no? Y un buen, también este, lo puedes hacer en casa porque es muy fácil. Claro que sí, uno puede hacer en casa y siempre el maquillaje, el primer paso. Bueno, antes del maquillaje. Es una buena limpieza de cutis. Claro, exacto, una buena limpieza de cutis, ¿verdad? Ahí, ¿qué más estamos? Ahí aplicamos una base mediano 1 que siempre lo hago recordar al mismo tono de piel. Ya, base mediano 1. Para el color de piel de nuestra modelo. Muy bien. Como siempre agradeciendo a Alexandra por el maquillaje que nos acompaña martes y jueves. Regia, regia, Alexandra. Imagínate, los jueves ya estamos, pero a puertas, ¿cómo se dice? Del aniversario 35 años de la marca Amaranto Olivo, de Olivo, ¿sabes? Ahí aplicamos un polvo compacto, también mediano 1, al color de la piel de la modelo. Polvo compacto, todo tiene que ser al tono de piel. Sí, todo al tono de piel. Al mismo color al tono de la base, también, para tener un buen maquillaje. Ahí aplicamos una sombra de tono azul en el párpado móvil, de la parte superior a la parte inferior. Muy bien, estamos apreciando entonces la sombra, ¿no? Que es muy importante y lo básico para un maquillaje de ojos. Difuminar bien, sobre todo. Bien. Perfecto, estamos difuminando entonces, ¿qué tiene que ver la sombra, el color con el vestido que tiene? Sí, ahí aplicamos un negro también en la parte lagrimal, también para darle forma. Profundidad, ¿verdad? Profundidad a la mirada. Leila, está hecha una experta en el maquillaje, también. Tatiana, también un día te vamos a tener que maquillar a ti. También. Para tener nuestra secuencia de belleza contigo, pues más con la conductora. Me está amenazando, me está invitando. ¿Invitando? Me está invitando. Como lo dice muy serio, mi amiga Leila. Muy bien, ahí estamos apreciando. Ahí aplicamos un iluminador. Sí, pues, hay algo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando? ¿Algo te ha querido decir Tatiana Leila? No, Tatiana, tú sabes que te queremos mucho. Eres la conductora líder en este programa y en el horario. Ay, amiga, qué linda, gracias. Claro, la engreída. La engreída. Imagínate que soy una bebé, la más chivola. No, yo soy la más chivola. Ahí aplicamos un delineador líquido. No, ya no se puede con ustedes. Irradian realmente energía positiva. Y esto me parece muy bien, de verdad que, bueno, este trabajo que vemos paso a paso es algo maravilloso que hace mi nieta Alexandra Olivos. Y recordándote que este jueves todos invitados a las seis de la tarde en tumbas reales. ¿Verdad, Leila? Sí, por supuesto que pueden enviar sus datos completos a la página de Amaranto Olivos en el Facebook o también a mi Facebook, Leila Álvarez Zapata. Se sonroja, Tatiana. Ahí aplicamos una máscara de pestaña. Ya les voy a tener que dar un poquito de agüita, por favor. Se han sonrojado acá las chicas. Pero bien, lo bueno que estamos viendo es algo maravilloso. Ya estamos viendo el lápiz delineador. El lápiz delineador para darle más profundidad a la mirada. Perfecto, estamos entonces con delineado, ¿verdad? En lápiz, países. Pero ahí, mira, tenemos algo especial porque no en todo el párpado, o sea, de abajo de la pestaña, se coloca el lápiz y no en la media parte y el otro en la mitad lo hacemos con iluminador. Para tener un mejor brillo en la mirada. Ahí estamos delineando las cejas, dándole una mejor forma también. Hay un delineado de labios para tener unos labios más sensuales, más atractivos de la modelo. Ya, muy bien. De repente más tarde tiene cita con el enamorado, el novio. Con el amigo. Con el amigo. Ahora se le llama amigo, Tatiana. No, tiene su enamorado, ¿no? ¿De quién le preguntamos si tiene enamorado? Enamorado. Está soltera. De repente está por casarse. Ahí aplicamos un labial de tono rosado, natural, como es de día. También de noche puede hacer colores más oscuros. Y sobre todo lucir así, amaranto, exactamente como para tu aniversario, 35 años. Y regia, por supuesto, porque será un evento muy elegante, donde estaremos contando con la presencia de varios artistas y modelos. Un aniversario inolvidable, Tatiana. 35 años. Más de tres décadas. 35 años. Olivos Spa. Amaranto tiene 40 años. Amaranto está aún joven y radiando, por supuesto, el amor, la belleza, con cada una de sus modelos. Ahí vemos ya el 50% avanzado de la modelo, maquillaje. Ah, ahí estamos apreciando entonces. Qué cambio total, ¿no? Mira, el 50%. Ahí estamos con Alexandra, por supuesto, también aprendiendo los tips de belleza. Un saludo muy especial para Alexandra, se encarga ella. Ella es la nieta de Amaranto Olivos, ¿eh? La nieta, ya tiene, ya es abuelo, este, por segunda vez de Amaranto. Tiene su hijita, don Alexandra. Bisabuelo. Bisabuelo. Tiene como 20 nietos. Ahí estamos apreciando entonces. 14, 14, aclarando 14. 14, perfecto, Amaranto. El maestro de la belleza. Entonces, estamos apreciando ya. Mira, ahí, combinamos ya el 100%, la modelo, cómo se ve, ¿no? Espectacular, cómo se dice. Muy bien, estamos entonces ya en vivo y en directo. Amaranto, cuéntanos, ¿cómo vas con el peinado ahora? Mira, pues, lo rápido que, bueno, la experiencia hace que uno trabaje rápido las cosas. Espectacular, se ve un peinado muy elegante. Muy sobrio y elegante. Ajá, lindo, lindo, me encanta. Ahora vamos a continuar, pues, con nuestra amiga Daisy. Estamos ya en vivo y en directo. Haciendo, haciendo el otro lateral, vamos a recoger el lateral de izquierdo. Ya, muy bien. Y vamos a ponerle su producto de acabado para poder hacer nuestro... Últimos acabados, ¿no? Con un buen spray, el laque en spray. Así es. Que siempre fija el peinado y lo deja el cabello muy dócil. Así es. Por supuesto, con los elementos que utiliza Amaranto Olivos. Muy bien, Amaranto. Por supuesto, Tatiana, desde ya te digo, invitando al público para su asistencia para el jueves. Entonces, pueden enviar sus datos en la página de Amaranto Olivos en el Facebook o también en el mío, a Leila Álvarez Zapata. Sus datos completos para que puedan ingresar. Perfecto. Es cortesía. Es cortesía. Ahí estaremos todos, ¿ah? Para ese acontecimiento muy bonito, sobre todo celebrando los 35 años de la marca Olivos Spa. Que serán inolvidables los 35 años. Gracias al pionero Amaranto Olivos, que todo, ¿cómo te digo? A ver, los encaminó a todos sus hermanos, ¿no? Porque ahora son lo que son, dijo, gracias a Amaranto Olivos. Ajá, claro que sí. Y no quisiera tener una marca reconocida, Tatiana. De verdad que sí. Y invitando también a tu escuela, Amaranto. Un mandalo, un saludito a las chicas que están, ahorita nos están viendo. Y las personas que quieran seguir nuestro rubro nos pueden ubicar en la guía 1260, las cuales las matrículas son gratis. Te matriculas hoy día y mañana ingresas a estudiar. Totalmente gratis la matrícula. Perfecto, entonces ya saben, a seguir el rubro de Amaranto Olivos. Y así como Leila también esté estudiando y está avanzando con cada enseñanza que le da Amaranto, tú también puedes seguir lo mismo y sobre todo perfeccionarse con la belleza y el glamour, ¿no? Que es muy bonito para trabajar. Porque la belleza es la imagen de una mujer. Así es, así es este Leila. Perfecto, el peinado. Y falta un rizo natural que va a ser el detalle de todo el peinado, ¿no, Amaranto? Así es, así es. Ya estamos dándole los toques finales. Yo siempre corriendo con el peinado porque entiendo que la televisión es oro, pues el tiempo es el enemigo número uno nuestro. Tatiana, tú también estás invitada por el jueves, tienes que estar sí o sí. El jueves estamos ahí, todos los chicos de TV Norte. Se cita también, se apunta. Será mi compañero de gala, por supuesto. Luis. Luis también está totalmente invitado. Gracias. Nuestro camarógrafo tiene que ir con su... ¿Está un día casado? Ay, con su prometida, con su prometida. Muy bien, estamos ahí entonces viendo ya los últimos detalles del peinado tan bonito. Sobre todo este en cabello largo se puede hacer muy bonitos peinados. Así es. ¿Qué te parece mi modelo, Amaranto? Te dije, te la voy a traer. Espectacular. De verdad que aquí a Deysel hemos hecho un modelo pues hoy día. Y como te dije siempre, ¿no? Y siempre digo que modelos las hacemos. No hay necesario pues estudiar. Y tanta cosa, claro. Y hacemos las cosas rápidas que las transformamos de un momento a otro. Espectacular, Amaranto, ¿eh? Y sobre todo que lo haces muy rápido. Todo el estilo, ¿verdad? La experiencia también, Tatiana. Claro que sí, la experiencia. Son como 40 años de peluquero, dices. Por favor, Leila. Ahora se quiere agarrar conmigo, ¿eh? Ya no me dejas. Ya no, ya no. Ya, ¿eh? Ahí empieza la disminución. Estamos haciendo algo recontra espectacular. Muy bien. Con nuestra amiga Daisy que realmente agradezco mucho la oportunidad que me da de tocar su cabello y hacer pues algo maravilloso. Ajá. Estos detalles le dan pues un toquecito de sensualidad. Ahí estamos, ¿viendo entonces? Realmente a nuestras clientas. Rizos naturales. Rizos naturales, caídos nomás. Espectacular, Amaranto. Sí, de verdad que sí. Son muy hermosos. Ahí se ve en la pantalla. Gracias a nuestro amigo Luis, que le pone todas las ganas a la belleza. Que ya no quiere destacar el ojo de ahí de la cámara. Se ha quedado anonadado. Según él se la da de serio. Ah, no, 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 no le queda. No le queda de serio. Muy bien. Bien, estamos entonces Amaranto ya culminando el peinado, el maquillaje por supuesto. Dando los últimos toques, ¿ya? Exacto, o sea, Lucido Amaranto Olivos, como todas las secuencias de belleza que siempre trae, por supuesto. Novedades, mucho glamour, moda, ¿verdad? También agradecer exclusividades, Mireia, por el vestido de gala que hoy día la modelo se está exhibiendo. Los puedes ubicar en calle 8 de octubre, 125. Venta y alquiler para todo tipo de eventos, bautizos, quinceñeros, matrimonios. También hay ropa para caballeros ternos. Venta y alquiler, perfecto. Espectacular, de verdad. Vamos a ver lo que estamos haciendo con Daisy, a ver si en primer plano nuestro amigo. A ver, por favor. Mira el detalle, cómo se ve realmente en la parte de... Muy bonito, muy elegante. Un moño totalmente elegantísimo. Y de base una trenza, ¿no, Amaranto? Y de base una trenza que realmente es maravilloso. Que solamente nos olvidamos de poner, traer los puntitos y hacer una corona atrás. Qué lindo. De verdad que sí. Mira cómo tiene los materiales. Por supuesto, también. Gracias, Amaranto Olivos. Y el vestido, estamos entonces ya... Y ahora sí vamos a hacer que separe nuestra amiga Daisy para ver el vestido, los detalles. Muy bien, ahí estamos apreciando entonces cómo está nuestra modelo Daisy. Muy bonita, con ese vestido muy llamativo. También gracias a mis amigos de Olivos. Sí, está espectacular. Totalmente transformada. Esperando que siempre nuestros televidentes que nos están mirando sea de su agrado. Porque siempre estamos trayendo cosas exclusivas y no estamos repitiendo ningún peinado. Y tampoco las modelos también, trayéndolas una a una y haciendo las modelos en este programa. Este magasín tan maravilloso que se llama De Casa, que nos ven a nivel internacional para Chile, para Argentina y Japón. Un abrazo fuerte y para Nueva York, a mi sobrina, para ti con mucho cariño, mi amor. Mili, cachay, Olivos. Un abrazo fuerte que está con toda su mancha, dice, mirándonos por entre medio de la página web. Están en total sintonía, claro que sí, Amaranto. Gracias por estar aquí. A ver, vamos a ver. Igualmente, gracias a Leila. Podemos hacerla que camine. Una pasarela pequeña, nada más. Una pasarela, por favor. Claro que sí, ahí estamos apreciando entonces. Muy bonita. La exclusividad de Mireia, agradecer por el vestido, Tatiana. Se ve como una sirena la modelo. Pero por supuesto. Con vestido, con ropa, pantalón, igual mi amiga linda. Gracias a Amaranto Olivo, gracias a Leila. Nos vamos a una pausa comercial y nosotros retornamos con más aquí en De Casa. No se mueva. No se mueva.